Malena canta en tan como ninguna y en cada verso pone su corazón Ayuyo de suburbio, su voz persigua, Malena tiene pena de bandolero Tal vez haya en la infancia su voz de alondra, todo ese tono oscuro de callejón ¿O acaso aquel romance que se alondra cuando se coletiza con el alcohol? Malena canta en el tango como de sombras, Malena tiene pena de bandolero Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción Se hace amarga en la sal del recuerdo, yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que al rumbo de tu tango mané, te siento más buena, más buena que tú Tu tango son criancas abandonadas que cruzan con el tango del callejón Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción Malena canta en el tango como quebrada, Malena tiene pena de bandolero Malena canta en el tango como quebrada, Malena tiene pena de bandolero Muchísimas gracias